Amigos de Entérese, estimado Teodoro, Jenny, Aníbal, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ya ha afectado a los mercados brusátiles del mundo y se espera tener un escenario en la economía global demasiado nebuloso. Escribía el pasado viernes 25 de febrero que México se encuentra expectante, se prepara a ejercer un instrumento financiero que posibilite el subsidio del precio de las gasolinas. Los valores en esa fecha alcanzaron 92 dólares el precio por barril de petróleo y 21 pesos la cotización del dólar. Hoy esos valores se amanecieron en 125 dólares por barril y el dólar a 21.50 pesos. A pesar del alza en los precios del crudo, la decisión del presidente López Obrador, respaldada evidentemente por la Secretaría de Hacienda, es que no habrá gasolinazos, aunque ello implique incrementar los subsidios. El viernes la mezcla mexicana cerró en un valor récord de 110 dólares por barril y Hacienda modificó el decreto de estímulos fiscales. Cuando los precios de la gasolina y diésel superen 100% del IEPS, que es el caso de la Magna y el Lícer, se otorgará un estímulo adicional que esta semana será de 87 centavos y 60 centavos pesos por litro, respectivamente, y que los expendedores podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta o el IVA. En conferencia de prensa, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, explicó que estos estímulos complementarios estarán en vigor mientras se mantengan presionados los precios, aunque no proporcionó datos sobre el costo de estos subsidios ni sobre el excedente en ingresos petroleros por el alza en los precios del crudo. Exhortó a no alarmarnos ante los choques externos y que, al igual que sucedió con la crisis de la pandemia, el gobierno no sobre reaccionará, insistió que la primera línea de defensa es la estabilidad de las finanzas públicas. Hace unos cinco años, Enrique Peña Nieto, siendo presidente de México, elevó el valor de la gasolina en 20%. López Obrador lo criticó por insensible e inflacionario. El escenario bélico no tiene para cuándo terminar. Hay analistas financieros que ya vaticinan un precio del petróleo oscilando entre los 150 a 100 dólares por barril. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, diseñó una estrategia para evitar un gasolinazo. Lo malo, evitar un alza en la gasolina es muy caro para el gobierno, y más si siguen sin cobrar el impuesto a la gasolina, el IEPS, y de ser necesario, mediante un decreto, absorberán el impuesto sobre la renta y el IVA a los distribuidores de la gasolina para ayudarlos con sus costos. Ufanamente, el viernes, el secretario de Hacienda explicaba detenidamente que se usarán los excedentes petroleros provenientes del buen precio internacional para subsidiar el precio de la gasolina. Se olvida que esos remanentes no serán tan rentables como para absorber el gasolinazo. México importa el 60% de las gasolinas que se consumen en el país, haciendo un superávit impalpable e insuficiente para amortiguar el alza petrolera. Tendrán que echar mano de los aranceles del IEPS, del ISR y del IVA. El tema del día después de la guerra, vaya primer gabinete que López Obrador designó, son producto de las administraciones de los conservadores. Los actuales funcionarios con el tiempo se han vuelto más cínicos, sin pudor a lo que hacen o dejan de hacer. Las viejas mañas afloraron desde el principio. Confirmamos que el mal uso del poder es general. Josefa González Blanco Ortiz Mena, Hugo López-Gatell, Manuel Bartlett, Santiago Nieto, Julio Scherer y ahora Alejandro Gertz. Todos, en su mala actuación, contaron y cuentan con la bendición de San Andrés de Macuspana. Como siempre, amigos, les dejo un saludo con mucho afecto.